¿Qué es Connected Things? Connected Things es la nueva exposición que hemos preparado para el Mobile World Center. Tiene que ver con la conectividad, tiene que ver con la Internet of Things, tiene que ver con la ultra información a la cual estamos asistiendo y a la cual tenemos acceso y tiene que ver sobre todo con esta cosa de no solo los objetos conectados, sino de los seres conectados, cómo conectamos todos nuestros entornos. Hemos pedido a seis colectivos diferentes que nos hagan instalaciones específicas y únicas para explicar la conectividad. Cuando la organización del Mobile vino a mí para proponerme una instalación donde el marco era la comunicación, enseguida visualicé que sería muy interesante combinar lo que es la comunicación, que hoy en día todo es virtual, con lo que es la comunicación física. He combinado estos seis paneles que estamos viendo con una especie, yo lo llamo de robots, estas cajitas negras, donde físicamente transportan la información entre un panel u otro. Tenemos una segunda instalación, que es la que hemos titulado IOTorama, que esta instalación básicamente es a partir de un juego en una pantalla, como si fuera una aplicación muy grande, unas pantallas muy grandes que tenemos, descubrir diferentes soluciones de Internet of Things en diferentes áreas. Luego tenemos una instalación bastante impresionante, que la hemos llamado Facing Connectivity. El espectador llega y se encuentra la visión objetiva de expertos, donde él puede sacar su conclusión, y la visión de los artistas, donde ellos pueden proyectar de una manera mucho más imaginativa la parte racional de lo que dice cada uno de los expertos. Yo soy Borja Martínez, os presento la instalación que hemos hecho, es una pequeña atmósfera, una galaxia hecha con nubes, estas nubes están pixelizadas, hacen referencia un poco al avance tecnológico. Pues nosotros hicimos la pieza de carrusel, a nivel conceptual nos quedamos sobre todo con el lápiz como símbolo de la educación y de crear cosas, porque es lo primero que utilizas al crear, sea una app o sea cualquier otra cosa, y después con el carrusel, porque aprender también es jugar. El proyecto en concreto el que hace es que tiene unos sensors de humedad y de llum, hace unos cálculos y permite disparar el red de la instalación automáticamente en función de los parámetros que le envía a estos sensors a este ordenador. El reto ha sido hacer una representación de la ciudad conectada, intentar mostrar en una maqueta hecha con piezas de Lego todos los sensores que hoy existen en la ciudad de Barcelona. Somos Paul y Silvia, de Curious Link, y este es nuestro proyecto basado en los nuevos materiales y la conectividad de los nuevos materiales. Hemos creado un póster con tintas conductivas y arpa, digamos, que genera música a través de unos sensores. También tenemos una cortina que a través de una aplicación puedes cambiar los colores y modificarla un poco a tu gusto. Gracias por ver el video.